Saludos, seguimos en el carnaval y vamos a probar la atracción tiro al blanco. Haremos las tres dificultades que tienen. Empezamos con el fácil, hay que hacer 5000 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chico, eres un natural. ¡Qué rato! Bienvenido, bienvenido, salga bien y testa tu objetivo. Hey, ¿Quieres darlo, chico? Bien, vamos a probar ahora el modo normal. Son 12.000 puntos. ¡Vamos y mostrame lo que puedes hacer! ¡Vamos! Yo, ahora, no. Vamo. Eso es lo que puedes hacer. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con el modo difícil. Son 35.000 puntos. Va a ser un poco complicado. ¡Suscríbete! 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 Justito eh, justito 35.000 Bueno, le han dado un nobano, pero ha sido justo Bueno, pues esta es la atracción de tirón blanco Me gustaría que me dejarais comentarios de que os está pareciendo el carnaval Y saludos fuertes y nos vemos en la próxima